Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús, Dios puede hacer grandes cosas por ti en este hermoso jueves, confía en Él. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? Comencemos. Y la pregunta para hoy es, ¿por qué tengo que aprender inglés? Muchos niños se aburren en las clases de inglés porque no entienden nada de lo que oyen o leen. Pero el inglés es el idioma más difundido en todo el mundo y se habla en todos los ámbitos. Empresas, música, arte, no entenderlo sería un atraso para ti y te cerraría puertas cuando seas mayor. Aprender inglés te permitirá conocer otras culturas, tener amigos de otros países y leer libros y ver películas en su idioma original. Además, mantendrá activa tu mente, aunque la mente no solo trabaja cuando aprendemos un idioma, también resolviendo juegos, crucigramas o mensajes secretos. Hablando de mensajes secretos, ¿recuerdas lo que le ocurrió al rey de Babilonia, Belsasar? Mientras estaba divirtiéndose con sus invitados en un banquete, vio aparecer una mano de hombre que comenzó a escribir un mensaje en la pared. Se hizo silencio y el rey quedó pálido de miedo. Comenzó a temblar de pies a cabeza. Ninguno de sus colaboradores pudo descifrar el mensaje porque estaba como en otro idioma. Hasta que Daniel le dijo exactamente lo que significaba. Su reino había llegado a su fin. La fiesta terminó inmediatamente. Daniel 5.1 al 31. ¿Alguna vez te preguntaste si estás haciendo lo correcto delante de Dios? El rey Salomón se lo cuestionó y Dios le respondió. En Proverbios 11.27 dice así, El que anda tras el bien busca ser aprobado, el que anda tras el mal, mal le irá. Que sigas teniendo un super día, abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego, hijito. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!